Qué bonito es sacar el estrés entre amigos y casa de requete barato Eso, nada más ponemos en set el escenario cajero Y empezamos de la fiesta ¿Dónde? ¿Dónde está la buena? Relajada Hola, chicos y 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